Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 4 de noviembre. Sí, estamos acá en algún lado, la verdad, no tengo ni idea. Entre Huancayo y Huanta, acá en las sierras de Perú. Bueno, como podrán ver acá, en la cámara, anoche me tocó dormir acá. Después de tres horas de buscar un lugar al costo de la ruta, la verdad que se complicó mucho porque era una especie de cañón donde no había lugar para acampar, o se ve el lugar tan cerca de la ruta que la verdad que me da un poco de... no sé, la inseguridad por ahí, me asustó un poco después de haber escuchado algunas noticias estos días. Pero la verdad que, bueno, por suerte conseguimos un lugar acá. Como verán, el piso está lleno de piedra, así que imposible poner la carpa. Pero bueno, para eso sirvió la hamaca. Y bueno, la idea es hoy, si Dios quiere, llegar, no sé, tal vez San Francisco, tal vez Santa María, allá para el lado de Cusco, de Machu Picchu. Y bueno, y ya después, capaz que mañana ya estamos en Cusco, si no será pasado y si no será cuando Dios quiera. Pero bueno, aprovechando un poco, un frío terrible a la noche. Pero bueno, acá son las 6.42 de la mañana, ordenando todo para salir en un rato, cargar combustible donde encontremos y después, bueno, hacer la aproximación para Cusco, que ya nos quedan dos o tres días y ya llegamos. Ya se terminó la parte pesada de la sierra, ya estamos ahora a 2.500 metros de altura. Ayer estuvimos todo el día a los 4.500, 4.100 metros. Bastante, bueno, bastante alto, pero la verdad que no molestó nada porque era todo plano, entonces podíamos ir bien y la verdad que la ruta estaba espectacular, así que íbamos a 80, 90, 100 con Pampas sin ningún problema a esos metros de altura. Así que bueno, los dejo acá desde Perú. Los veo pronto en Argentina. Saludos, Javi. Saludos, Javi.